En horas de la mañana de este martes se dio a conocer una protesta por parte de algunas enfermeras y médicos del Hospital Regional de Magdalena Medio, quienes exigían el pago de su salario atrasado. Se conoció que ellos son contratados por la empresa Meraki Salud, que está al servicio de este centro asistencial. La cual empresa cuando llegó nos dijo que nos iban a cancelar los sueldos los primeros 10 días de cada mes y hasta el momento no se nos ha visto reflejado, tampoco nos contestan, no nos dan respuesta y esperamos que tal empresa, corporación, por favor se nos haga a un lado si no nos va a cumplir. El agente especial interventor del Hospital Regional de Magdalena Medio, Luis Torres Castro, se pronunció sobre esta actividad de protesta afirmando que está a la espera de la solicitud de cuenta de cobro de Meraki Salud para hacer efectivo el reconocimiento económico de los profesionales de la salud. Queremos dejar claro ante la ciudadanía del Magdalena Medio que la culpa no es de la institución, es decir, no es el hospital el que adeuda por cuanto hay un proceso de intermediación a través de figuras jurídicas, cooperativas, contratos sindicales que hacen que este proceso se retrase. Con la cooperativa que tiene a cargo el personal de enfermería y de los médicos les exigimos el día de hoy que por favor le cumplan a las enfermeras y a los médicos por cuanto nosotros no hemos recibido la cuenta de cobro de las enfermeras. El de los médicos lo recibimos en la mañana y estamos dando trámite para el pago. Esta situación no obedece al proceso de intermediación porque vienen en modalidades de contratación desde mucho tiempo atrás y el hospital tiene los recursos para cancelar pero necesita que le pasen la cuenta de cobro las empresas que tienen tercerizados los servicios. Los empleados que decidieron realizar su protesta y hacer este llamado de atención a pesar de su problemática decidieron continuar de manera normal sus actividades laborales al interior del hospital regional del Magdalena Medio.